Hola a todos otra vez con los videos de mi voz que ya subí el primer video de mi voz y pues hoy les enseñare a como crear batallas con música muy bien lo primero que tienen que hacer es descargar esta aplicación que se llama KineMaster que la pueden encontrar completamente gratis en la Play Store y pues le dan aquí, entran y le dan aquí a donde dice crear nuevo le dan, eligen este que tiene el simbolo de Youtube y pues bueno después le dan a donde dice siguiente y luego eligen cualquier video de batalla que tengan en este caso yo voy a elegir uno esperense bueno ya termine de seleccionar el video y pues yo les enseñare como es que hago la cosa y pues bueno primero extermino las partes primero exterminare algunas partes innecesarias innecesarias que no que el video no puede contener porque así se hace malito bueno en fin les dejare un pequeño resumen de como hago la cosa en cámara rápida bueno ya termine de hacer la parte de recortar y ahora yo le doy a esta parte donde dice audio y luego bajo hasta llegar a esta parte donde dice carpetas y luego bajo y luego bajo y le doy aquí y donde está esta carpeta de download y pues como y pues voy a elegir una canción de batalla la única canción de batalla que tengo es la de esta es esta bueno les pondré el bueno ya la pondré y luego les pondré el audio para que disfruten ok a la una a la una a las dos y a las tres vamos muy bien solo les dejé de disfrutar un poquito porque es que me da mucho el video completo además duraría más bueno aquí estoy yo y bye no hay cutro de momento 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 no hay cutro de momento